Poco a poco, la plaga de ratas que vive en los alcantarillados de la zona centro de Monterrey ha crecido en los últimos años a un grado que salta a la vista. Sin trampas sofisticadas o carnadas especiales, los roedores pasean por las calles del centro de la ciudad. Al caer la noche, estos roedores salen del drenaje para buscar comida. Entre las 2 y 4 de la madrugada, las ratas muestran un rostro poco agradable de la ciudad, especialmente entre en las calles Juárez y Garibaldi. Aunque en algunos puntos el norte utilizó durante diferentes días carnadas de pollo para atraer a las ratas, en otros sitios no fue necesario. El problema también existe en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles y Chicago, donde actualmente existen programas muy específicos para erradicarlo.